Se que la voy a encontrar, no voy a parar Hasta tenerte aquí conmigo, te voy a buscar Porque el tiempo no espera, y eso no es pa' cualquiera Voy a tenerte, ya vas a ver, que el que la sigue llega Yo la ando buscando, pa' que me quiera a mi manera Yo la ando buscando, porque yo siento que ya llega, ya me llega Ya siento la velocidad, y lo bueno siempre va a llegar Yo la ando buscando, yeah No, ya no, voy a esperar, que me llegue la oportunidad Allá yo voy, voy a crear, voy a crear Momentos que tengo en la mente, espero paciente Cuando es de verdad el sentimiento no miente Te pega de frente, te pega de frente Conmigo tú sí vas a sentir, que las ganas no te dejen dormir Baby, esto no es juego, dale que llego Ya llego Yo la ando buscando, pa' que me quieran a mi manera Yo la ando buscando, porque yo siento que ya llega, ya me llega Ya siento la velocidad, y lo bueno siempre va a llegar Yo la ando buscando, yeah Sé que la voy a encontrar, no voy a parar Hasta tenerte aquí conmigo, te voy a buscar Porque el tiempo no espera, y eso no es pa' cualquiera Voy a tenerte, ya vas a ver, que el que la sigue llega Yo la ando buscando, pa' que me quieran a mi manera Yo la ando buscando, porque yo siento que ya llega, ya me llega Ya siento la velocidad, y lo bueno siempre va a llegar Yo la ando buscando, yeah Sé que la voy a encontrar 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 ¡Suscríbete al canal!